Nos remontamos al 2015, cuarta fecha de aquel campeonato. Primera visita del TC a este circuito. Lo tenía a Cristian Ledesma y a Facundo Arduzzo largando en la primera fila, peleando en los primeros tramos. Acá el toque de Espataro y Jonathan Castellano. Lo dan vuelta a Espataro después de ese incidente. Espataro queda regalado ahí, se lo lleva puesto a Bonelli, que intentaba esquivarlo. Y acá Ledesma cuando lideraba la carrera a 10 vueltas del final entraba en trompo solo y le dejaba en bandeja la victoria al Facundo Arduzzo, el primer ganador del historial en este circuito del Turismo Carretero. El más ganador, ¿no? Uno o dos que mejor se acomoda. Un circuito que es muy cambiante y fíjate acá el tiempo, ¿no? Nada que ver con lo que veíamos recién. Cuando hay viento, cuando se levanta esa tierra, la tierra de los costados, es muy difícil. Por eso tantas sorpresas en Viedma, ¿no? En el historial. Ahí estaba alargando adelante Santero con el Torino en su debut en la categoría como piloto solista y su primera victoria en el debut como solista en el TC. Para Julián Santero, para mi gusto, el gran candidato de este fin de semana, también lo fue en la apertura de El Calafate. Otra vez Ledesma como protagonista se pasaba en el frenaje de la última curva. Esto fue en el 2018, apertura del campeonato, la bandera a cuadros para el cierre de aquella carrera. Sí, no es muy amigable con Chevrolet el circuito, ¿no? Quizá más con Dodge, eventualmente con Ford. Un circuito que siempre ha tenido algún golpe de escena importante y algunos cambios. Bueno, ahí entraba Giannini con temperatura boxeo después de pelear en los primeros tramos de aquella carrera del 2022 con Mangoni. Después quedaban adelante Canapino y Johnito de Benedictis, que lo intentaba por afuera en la curva 1. Entraba en trompo Canapino y aquella piña recordada de Jonathan Castellano que genera mucha destrucción en el auto de Canapino y también de Castellano. Y un momento de zozobra, ¿no? Un momento incómodo de la carrera. Mangoni era con Lambiris en el comienzo de esta, en el relanzamiento de esta carrera de Benedictis que iba a ir al ataque después de aquel incidente que también lo retrasa porque intentó por afuera con Canapino. Mangoni que se iba a pasar un poquitito o utilizar más de la cuenta, la sobrepista, iba a quedar desacomodado, aprovechaba por adentro, gatillaba ahí Johnito de Benedictis y se llevaba la última victoria de Benedictis en el turismo de carretera. Muy trabajada victoria, muy celebrada y una victoria que le permitió tanto envión para mantenerse porque la necesitaba como el agua y no nos olvidamos de aquella maniobra sobre el final y ahora esto es lo más reciente, ¿no? Sí, épica batalla en este duelo con historia entre Matías Rossi y Mariano Werner. Se pasaron un par de veces, recuperaba la punta con esa maniobra Matías Rossi en un buen comienzo de Toyota pero que la confiabilidad le iba a jugar una mala pasada a Matías Rossi que abandonaba con la rotura del motor y le iba a dejar en bandeja la victoria a Mariano Werner que empezaba a encaminarse a un nuevo título.